Una de cada diez enfermeras emplea en su práctica profesional terapias naturales y complementarias en el cuidado que presta a la población. Para fomentar estilos de vida y el autocuidado, el Colegio de Enfermería de Castellón se ha reunido para crear un grupo de trabajo sobre cuidados de enfermería en terapias naturales y complementarias con el fin de conseguir... Divulgación, formación e introducción de las técnicas en los centros sanitarios públicos que no tenga que ser algo relegado ahí, escondido, pagando y no sé qué. Que sea algo de uso público, igual que la aspirina. El Colegio de Enfermería de Castellón, consciente de la importancia de la formación de sus colegiadas y tras la creación de una comisión de terapias naturales y complementarias a nivel nacional, el pasado mes de abril, junto con los colegios de enfermería de Alicante, Valencia, Baleares, Barcelona, Murcia y Zaragoza, se ha movilizado con el fin de que la enfermería esté integrada en la futura ley que regule esta materia. El objetivo en común sería entrar dentro de las nuevas leyes que están haciendo a nivel estatal el Ministerio de Sanidad sobre la regulación de terapias naturales alternativas para que los enfermeros no nos quedemos fuera y que entremos a formar parte cuando se abra esa legislación. Un grupo de trabajo abierto a todos los colegiados, cuyo fin no es otro que el de dirigir al usuario hacia estilos de vida saludables, basados en un modelo holístico.